¿Qué es el fin de año? Nosotros tenemos cuatro áreas bien definidas de direcciones, de discapacidad, de adolescencia y familia, de adultos mayores y lo que tiene respectivo a acción social. Así que bueno, con los equipos confirmados, trabajando todos en sus áreas, pudimos ir terminando los proyectos que han empezado e iniciar otras nuevas propuestas, obviamente, que acercamos. Hicimos una presentación interesante de todo el proyecto que tenemos previsto para el 2019 ante los presidentes de la Junta de Vecinales, que para nosotros son centrales en la gestión. Son, digamos, la presencia del Estado municipal en los barrios y ellos la verdad que tienen un compromiso importante con sus comunidades, con las comunidades de los barrios. Y para nosotros eso nos facilita enormemente la tarea y bueno, vamos acercándonos a ellos, apoyándonos muchas veces en ellos, en el conocimiento que ellos tienen de las familias también. Y después teniendo redes con las demás instituciones, con salud, con seguridad, con educación, que son centrales en el trabajo social. Y bueno, diseñando proyectos que fueron saliendo a la luz sobre el borde fin de año, como fueron el puesto saludable con la gente de salud, como fueron los trabajos de asistencia en los barrios juntamente con los presidentes de las juntas. Este, proyectos que van un poco más allá de esta idea de la Secretaría de Acción Social de estar siempre en la emergencia, ¿no? Si bien hay que atender cuestiones de emergencia, nosotros creemos que hay que planificar articuladamente con otras instituciones políticas sociales de largo plazo para que la gente que no la está pasando bien pueda salir del lugar que está, no que sigan permaneciendo en ese lugar. Digamos, a nadie le gusta que le falte un plato de comida en la casa, a nadie le gusta que le falte el empleo, le falte un techo. Entonces, esas soluciones tienen que venir de la mano de un trabajo en red, articulado con otros organismos del Estado, que en definitiva son todos recursos públicos, sean nacionales, provinciales o municipales, y nuestra responsabilidad es administrarlos equitativamente, ¿no? Un poco ese es el trabajo que nos hemos fijado en el final del 2018 y lo que viene para adelante, ¿no?